El Hotel Simbel está en la playa de Levante y ofrece una piscina al aire libre y una bañera de hidromasaje, con vistas al mar Mediterráneo, a 600 metros del encantador casco antiguo de Benidorm. Todas las luminosas habitaciones del Hotel Simbel tienen aire acondicionado, televisión de pantalla plana vía satélite, minibar y baño de mármol con secador de pelo y artículos de aseo, mientras que la mayoría dispone de un balcón privado con vistas maravillosas al mar. Los huéspedes podrán disfrutar tanto de la cocina mediterránea del restaurante del Simbel como de las típicas tapas, las bebidas, los aperitivos y las magníficas vistas del bar Cafetería situado junto a la piscina. El Simbel Hotel está rodeado de calles repletas de tiendas y bares animados. Además, se encuentra a 10 minutos en coche del campo de golf Las Rejas, cerca del zoológico de Terra Natura y del parque acuático Aqualandia. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com